Queridos hermanos, buenas noches, buenas noches, Salcedo, aquí estoy. Unas noches me quedé, contentas de panorama, yo me lo lejos y dices, uno cero que lloraba. Unas noches me transformé, contentas de panorama, yo me lo lejos y dices, uno cero que lloraba, yo me lo lejos y dices, uno cero que lloraba, yo me lo lejos y dices, uno cero que lloraba. Muy bien, Luis Arito, y aquí está su papacito. Muy bien. 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 Rode. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video